1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 Es una actividad que es muy peculiar y única en la zona. Pues la verdad que sí, este año ya es el quinto, ya tenemos fecha hasta para el sexto, o sea que será 24, 25, 26 de noviembre del 2017, ¿vale? Y nada, el 90% de las personas que tenemos en el Congreso es de fuera, ya vienen de distintas geografías de España, algunos del extranjero. Vamos a tener alrededor de unos 300, 400 personas ya por la noche, ahora mismo habrá unos 220, 225 por ahí. Y nada, ahí están disfrutando de talleres por un lado, dos talleres simultáneos, esta noche tenemos el espectáculo a las 10 y media, con la temática de terror también, este año va de una mazmorra, donde tenemos bailarines internacionales y nacionales con gran prestigio, entre ellos campeones de España, campeones del mundo, de salsa, de distintas categorías, y nada, a disfrutar un poco de eso. ¿Qué se puede aprender en este tipo de actividades? Pues nada, aquí venimos a disfrutar sobre todo, ¿vale? Aquí es un congreso que ya venimos de unos pocos de años atrás, la salsa, la bachata, la guizomba, hay que moverse, el cuerpo pide movimiento, y nosotros lo que le damos es un poquito de movimiento, un poquito de flow, bueno, venimos desde Cádiz, nosotros somos de Cádiz, nos formamos en Cádiz, vamos, nosotros nos formamos nacionalmente por toda España y toda la historia, y ahora, pues bueno, nos han dado la posibilidad aquí de enseñar algo de lo que sabemos, y para nosotros siempre es gratificante, ¿no? Y la verdad es que nos gustó mucho la experiencia, sobre todo el show de por la noche que estaba montado en el teatro, y evidentemente cuando José Luis el mismo año pasado nos dijo, oye, el año que viene, cuento con vosotros, no tuvimos ninguna duda porque es espectacular. ¿Bailar todo el mundo puede bailar? Claro que sí, eso es simplemente querer, querer es poder, así que si hay ganas de bailar, se baila. Bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? Soy profesor evidentemente, ¿de qué sois profesores? ¿De pelos de colores? Yo soy profesor de Kizomba, ¿vale? Me llamo Dani, todo el mundo me conoce por Che o Xeroqui, ¿vale? Y nada, profesor de Kizomba, estamos aquí dando unos tallercitos, vengo desde Cádiz, soy de San Fernando, ¿vale? Y nada, ¿qué más quiere que te diga? Yo no soy profesor, yo soy DJ de Kizomba, vengo desde Jerez y los dos trabajamos juntos en un equipo que tenemos que es The Spy Team. The Spy Team, yeah. Para ser un DJ de Kizomba, ¿te tienes que beber toda la Kizomba del mundo? ¿Qué tipo de música se traslada a uno para bailar Kizomba? Pues necesita varios estilos, porque tienes la Kizomba tradicional, que es la que viene de Angola y que profundiza más en las raíces, tenemos las versiones más modernas, como el Geto Su, que meten más cosas más electrónicas. Yo quiero bailar eso, a mí me gusta, y estuve con él y yo, contosté con él, y yo clase, no sé qué, y tal, ahora pues, y nos colamos allí. Y la verdad que muy bien hasta ahora, muy bien. Llevo casi dos años ya y la verdad que muy bien, muy contento y aprendiendo mucho. Y siempre se aprende en todos lados. Bueno, venir a estos sitios significa también conocer gente con otras expectativas, con otros bailes. ¿Esto cómo se lleva? ¿Bien? A ver, se lleva bien porque tú ves diferentes niveles y ves a la gente que dice, tú, Dios, este baila, este baila un poquito menos, pero se intenta bailar siempre con todo el mundo, porque, a ver, venimos para bailar, no venimos para decirles, esto está mal, esto está mal, venimos a disfrutar. Dos, tres, y cuatro, y uno, dos, tres, y cuatro, y cinco, y cinco, y cinco, y cinco, y cinco, y uno, dos, tres, 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 Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro